HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho agrado felicitamos a Eitan Alessandro Estrada de parte de toda su familia. Le desean lo mejor en esta fecha especial que Dios le ayude siempre a crecer en sabiduría y le conceda todos los anhelos de su corazón. Felicitamos a la princesita de la casa Alba Elizabeth Herrera Vázquez de parte de su mamá Katie y de todos sus seres queridos en esta fecha especial que celebra su primer añito. Le deseamos lo mejor y que Dios le bendiga todos los días de su vida. Con mucho cariño queremos felicitar también a doña Leticia Cepeda de parte de toda su familia que la aman mucho y le desean abundantes bendiciones en esta fecha especial. Un día como hoy también nació Lupita Cepeda y de parte de sus hijos su esposo y todos sus amigos le desean lo mejor en este día tan especial que sea Dios quien la siga cuidando cada uno de sus días. Feliz feliz cumpleaños para Anderson Álvarez Agurcia quien celebra 14 años de vida. Este saludo se lo mandan hasta Virginia en Estados Unidos. Felicitamos a la princesa de la casa Valerie Samantha quien hoy está celebrando su primer añito de vida. Feliz cumpleaños le deseamos a Tatiana Guadalupe López Rosales quien habita en la colonia David Betancur. De parte de sus seres queridos le mandan un saludo muy especial ya que hoy ella está celebrando 14 años de vida. Feliz cumpleaños a doña María Francisca Vaca le saludo a su esposo, sus hijos y nietos ya que hoy está celebrando 81 años de vida. Felicitaciones también para doña Sonia Morán. De parte de todos sus seres queridos le saludan hasta el progreso lloro. Felicitamos a otra princesita hermosa. Estamos hablando de Bianca Estela Membreño Santos. De parte de sus papás y hermanos le desean lo mejor a esta princesa la reina de la casa. A todos los cumpleaños de este día HCH les desea un feliz cumpleaños.